El Ministerio de Gobernación continúa reafirmando su compromiso por garantizar la seguridad a nivel nacional y, para el efecto, informó sobre diversos proyectos para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. Entre ellos, se anunció la construcción de estaciones, subestaciones y comisarías en diversos puntos del país, la cual estará a cargo de la Dirección de Planificación. De acuerdo con el titular de la cartera del interior, David Napoleón Barrientos, este año se tiene planificado dar inicio a la construcción de 13 sedes policiales. El financiamiento se encuentra enmarcado dentro de los préstamos 21.38 y 21.81 del Banco Centroamericano de Integración Económica. Diario de Centroamérica. Las buenas noticias también se cuentan.